¡Suscríbete! Los dos quieren levantar el trofeo. Hay que entrar con mucha fuerza de calcio. Es el comienzo de la temporada y este trofeo puede venir muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 no me lo anticipa mira lo que había concedido la ventaja y señala finalmente rompidense el tiro libre bien, así se ejecuta y por un salto sin que me meta una pelota para la balanza del arquero que lindo que toque la pelota que esto puede ser lo pueden bien por el centro y se pasa por el salto se abre el paso y se abre el paso ahora se viene el salto de Vito vale, fuerte buen esternido de Pondrulli ahí se viene el gol contra cerca, cubierta, la mano, la mano contra termina todo en nada se tira el piso para ver y este pase exigía que fuera así yo no creo que hubiera apuntado ahí pero le salió muy bien pega en el cuadro y entra que buen paso 2 a 1 después de 45 minutos que hubiera apuntado ahí